A mi siempre me chocan los temas de nada Una vez algo más dejé Todo loco es lo que vino Y de todo lo que no vale más Tengo que irme ya En el principio yo me creí Que eras amor de mucha fe Que poco tiempo me duró La flor de tu querer Porque eres tú quien llama ahora Siempre enfrío detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora Y yo sin ti no soy feliz Que eres tú quien llama ahora Siempre enfrío detrás de ti Estoy sufriendo a cada hora Y yo sin ti no soy feliz Ya no hay distancias ni caminos Ya no hay cadenas ni barreras No tengo nada definido Por no tenerte a ti He conseguido un pasatiempo Tengo un ritmo de la vida Y sin lugar no son mujeres Porque te quiero a ti Y nos consola una memoria Y nos consola una memoria Que nunca se podrá olvidar Y su intención es aliviar Ese dolor de siempre Ese dolor de siempre Ese dolor de siempre ¿Cómo? Una vez más no vas a decir Todo lo nuestro terminó Todo lo nuestro terminó Todo se derrumbó Una vez más no vas a decir Todo lo nuestro terminó Porque eres tú quien llamas ahora, no sé si siempre estuve atrás donde confío Y además no vas a decir, todo lo nuestro terminó Se te olvidó ya lo vivido, pues que nunca sentiste nada confío Y además no vas a decir, todo lo nuestro terminó Y no consola una memoria, pues esta historia ya llegó a su final Y además no vas a decir, todo lo nuestro terminó Y no consola una memoria, pues esta historia ya llegó a su final Por ahí Todo el mundo que haga este prego, todo el mundo Todo el mundo, no lo voy a hacer yo Guarabapapa, Guarabapapa Y además no vas a decir, todo lo nuestro terminó Me buscan, me lloran, me piden, me imploran Pero soy yo quien no quiere ahora Y además no vas a decir, todo lo nuestro terminó Ya pongo apartado de mi pasado No quiero verte más a mi lado Y además no vas a decir, todo lo nuestro terminó Lo siento, no lo siento, no lo quiero ahora No Todo el mundo ahora viene No Por favor No Todo el mundo ahora viene Tú no No Una vez más Te encuentras sola ¿Cómo vas a decir? Por tu forma de ser Una vez más Porque no quieres aprender ¿Cómo vas a decir? La cosa linda de la amistad Una vez más Tú, tú, tú tendrás que empezar ¿Cómo vas a decir? Con otro amor Una vez más De esta experiencia Aprenderás la lección Una vez más Que para saber amor ¿Cómo vas a decir? Hay que tener corazón Una vez más Hay que tener sentimiento ¿Cómo vas a decir? Si se entrega de corazón Una vez más Si tú la quieres y tú la doy ¿Cómo vas a decir? Si tú la amas como yo Una vez más Otra vez Otra vez ¡Viene! ¡Vamos! ¡Duro por allá! ¡Viene! ¡Ven puto! 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 Una vez más Te encuentras asada ¿Cómo vas a decir? Por tu forma de ser Una vez más Porque no quieres aprender Una vez más La cosa linda de la amistad Una vez más Tú tendrás que empezar Una vez más Con otro amor Una vez más De esta experiencia No vas a decir, aprender a la lección, una vez más, que para saber amor, no vas a decir, hay que tener corazón, el interés. Vamos a coger un pequeño receso, pero volvemos ya, que no se nos vaya a nadie.